Música Para rendir homenaje al joven Coquillo Pastrón El rancho de Lunesquilio, Cierreca de Padre Aguas José Pastrón, así se llama, y dice en el Coquillo El mediano de esta torre, travieso y muy decidido Cuando llaman a pleito, nunca se pone amarillo Cuando a veces ha peleado, ha tenido la razón Sus enemigos ya se ven, que les sobra corazón Mejor le sacan la vuelta, piensan jugarle poesía Música 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 Música